El desierto más grande del mundo es el desierto de Sahara. Si alguien vive en el desierto de Sahara es como, ¿de qué vivirán? Que tiene 9.400.000 kilómetros cuadrados, que es casi el mismo tamaño que China o Estados Unidos. Pero, ¿cómo es realmente? No hay mucho por acá y además, agregando todo eso, sin señal. Y aquí te encuentras con los dromedarios, que ellos son los que aguantan caminando tres días sin agua, no los camellos. Es que no puedo creerlo de que estamos en el desierto de Sahara. Y aquí vi la típica foto cuando uno piensa en desierto, que hay dunas, una fila de dromedarios y una persona que los guía. Además, Sahara en árabe significa desierto, y decir desierto de Sahara es como decir desierto de desierto.